el gran capitán de la selección del ecuador en todas sus categorías desde la sub 15 obteniendo medalla de bronce en el sudamericano bolivia 2009 medalla de oro en la copa perú 2010 con la sub 16 medalla de plata en los juegos o de sur colombia 2010 y capitán de la selección sub 17 en el mundial de méxico 2011 ríder alcibar hola soy ríder alcibar y estaré en gracias al fútbol